La llegada del 2010 significa para México la simbólica e histórica conmemoración de un doble centenario, ambos resultaron vitales y trascendentales en la composición de la estructura política, jurídica y social de la vida nacional. Así lo expuso el noveno regidor José Antonio Hernández Flores al encabezar el homenaje a los símbolos patrios de este lunes. Ante secretarios, directores y jefes de áreas del gobierno municipal, el gobierno del Cabildo recordó los festejos del segundo centenario del Grito de Independencia y Libertad, ocurrido el 15 de septiembre de 1810, y que pronunció don Miguel Hidalgo en la población de Dolores en Guanajuato, la que tuvo como consecuencia la disposición que abolía la esclavitud como valor indispensable, ligando íntimamente con el de la libertad, ordenando que los indios recibieran rentas de sus tierras como suyas propias. En ese sentido, el primer centenario que levantó y reprodujo la voz revolucionaria del pueblo mexicano contra la opresión en la que había vivido durante la prolongadísima dictadura de Porfirio Díaz.